Sí, por favor. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Honorable Rechita Albi El Alami, Señor Presidente de la Cámara de los Consejeros, Honorable Mohamed Seyf Yadila, Honorable Diputada Ken Sagal, Vicepresidente de la Cámara de Representantes, Gracias, colega Manuel Flores, Diputado de El Salvador, estimados amigos del Parlamento del Reino de Marruecos, este día vamos a firmar un importante convenio de entendimiento y de cooperación entre el Parlamento de mi país, El Salvador, con el Parlamento de este Estado, el Estado de Marruecos. Este es un paso muy importante en el acercamiento entre ambas cámaras, entre ambas instancias parlamentarias. Hemos venido desde el otro lado del mundo, trayendo al pueblo de Marruecos, a sus dirigentes y sobre todo a su Alteza Real, Mohamed Sexto, un mensaje, su majestad, un mensaje de amistad, de acercamiento, buscando acercar a nuestros pueblos y a nuestras instituciones democráticas. Marruecos es un país que juega un papel muy importante en los asuntos regionales y, diría yo, en los asuntos internacionales. Es un país que goza de mucho respeto en la comunidad internacional, que celebra que Marruecos haya desarrollado un sistema democrático que goza de una gran estabilidad social y política. Debo aprovechar este momento para expresar también nuestra solidaridad con el pueblo de Marruecos, porque sabemos que ha tenido unas fuertes inundaciones en varias zonas del país y que eso ha causado víctimas, ha causado estragos, daños en viviendas, en vías de comunicación. Quisiera a ambos presidentes que recibieran nuestro mensaje y lo puedan transmitir a las demás autoridades y al pueblo de Marruecos. Vamos a firmar un convenio que nos acercará y nos mantendrá mucho más unidos en una estrecha comunicación. Los parlamentos son la casa de la democracia, la casa donde los ciudadanos están representados. Esto sucede en El Salvador y sucede en Marruecos. La esencia del parlamento es universal. Y los parlamentos debemos de compartir experiencias, trabajar en el fortalecimiento de nuestras instituciones. Quiero decir con mucha alegría que me encontré ahora en la Cámara de Representantes con la noticia de que los debates son transmitidos a todo el país por la televisión. En mi país, nuestro parlamento, hace apenas tres o cuatro meses también lanzamos ya las transmisiones en vivo de todas las sesiones del parlamento a todo el país como un esfuerzo de transparencia, de modernización. En fin, hay muchas áreas en las que podemos colaborar, acercarnos, conocer las mejores experiencias, las experiencias. Las experiencias de la legislación también son importantes. En el caso de El Salvador, quisiera subrayar que hemos hecho grandes avances en leyes de transparencia, en leyes a favor de los derechos de las mujeres para eliminar todo tipo de discriminación contra las mujeres, todo tipo de violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra los niños. En fin, hay muchas cosas que podemos trabajar a partir de la firma de este convenio y yo agradezco que estemos este día a punto de firmarlo y que nos llevamos el compromiso de regreso a nuestro país de que este convenio se ejecute de una forma ejemplar y provechosa para ambas partes. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su mensaje, señor presidente. Pero voy a hacerlo en árabe con la tradición por la media. Así es. Gracias. señor presidente de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, señor presidente de la Cámara de Consejeros de Marruecos, señor diputado Don Flores Cornejo. Señora Kenzel Ghali, diputada vicepresidente de la Cámara. Sí. Bueno, ¿se traece el Maghreb de la Oduan Mulaedan en la Comunidad de la Comunidad de Foprel? Marruecos ya es miembro observador en la asociación. ¿Coprel? Foprel. Y con este motivo hemos recibido la visita de seis parlamentos latinoamericanos en el mes de octubre. y hemos firmado un acuerdo de cooperación entre el Parlamento marroquí y los parlamentos centroamericanos. Y en aquel momento el presidente de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador no estuvo con nosotros pero fue representado por un diputado. y hemos aplazado la firma del acuerdo hasta su actual visita a Marruecos. Y esta visita tiene muchas significaciones. El primero es que Salvador es la sede de la SICA y es una organización de integración política, económica, cultural, judicial que agrupa a ocho países. Y el ocho, ¿no? ocho, sí. Y el magreb, en realidad, después de que se puso un intercambio como un miembro con el parlaminat, hoy se puso un intercambio como un miembro entre las reglas y el intercambio entre en América del Vista. Y Marruecos había pedido ser miembro observador de esta agrupación y va a integrar este órgano que es una coalición de un grupo de países. El primer parlamento, el segundo intergobernamental. Y el segundo un miembro observador en los parlamentos y en los distintos gobiernos de la región. con el primer presidente y el presidente Y esto es un logro para todos los países en el ámbito de la defensa de los pueblos. Y esto es para nosotros un motivo para acercar nuestras posiciones, las de Marruecos, sabiendo que la mayoría de los países centroamericanos y latinoamericanos no están bien informados acerca de la realidad de Marruecos. Y cuando vienen a Marruecos están muy sorprendidos por lo que ven. Este acuerdo es un conjunto de disposiciones que a primera vista puedan aparecer muy sencillos. Pero en su esencia esto prefigura unas grandes mutaciones, unas grandes transformaciones en las relaciones entre África y el mundo latinoamericano. Muchas gracias señor presidente por su visita. Y de hoy en adelante trabajaremos conjuntamente para acercar, para consolidar las relaciones entre nuestros parlamentos, nuestros gobiernos y nuestros pueblos y nuestras sociedades civiles. Gracias. 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 Señor presidente. Señor presidente y amigo señor Don Talbi, señor presidente de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, señor diputado, señora diputada. Muchas gracias. 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 Y, por eso, se presentó la visita con el mundo de la humanidad de la humanidad, que se presentó en la presentación de la autoridad de la humanidad en el Maghreb y que se presentó en la visita de la humanidad. Y su visita, asimismo, coincide con la celebración en Marruecos del Fórum Mundial de los Derechos Humanos y con el importante mensaje real leído durante este foro, que es para nosotros un gran impulso en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. En este foro participaron más de 100 países. Y nosotros, como Parlamento, el señor presidente de la Cámara de Representantes y yo mismo, hemos organizado un foro parlamentario como modo de participación en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. Señor presidente, queremos que usted transmita nuestros saludos y nuestra alta consideración al señor Salvador Sánchez, recién elegido a la presidencia de la República de El Salvador. En el mes de marzo de 2014. También, transmitir nuestros saludos a todos los militantes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional que está actualmente en el poder. Y tenemos una gran esperanza porque vamos a abrir una nueva página en el ámbito de las relaciones entre nuestro país y el suyo y con el partido del Frente Farabundo Martí de Liberación. Y también trabajar conjuntamente para hacer frente a los retos comunes en el ámbito del desarrollo sostenible, en el ámbito de la protección del medio ambiente, en el ámbito de la seguridad, que conoce nuestra región de una manera aguda y especialmente en el mundo árabe. Y también en el ámbito del Sahara y del Sahara. Nos mejor, Marruecos y El Salvador, somos países en vías de desarrollo, somos países que queremos tener más progreso social, bienestar para nuestra gente, sacar a la gente de la pobreza, frenar la migración que nos deja sin nuestros grandes cerebros, sin nuestros recursos humanos. Queremos también desarrollar la economía, queremos democratizar más nuestras sociedades basadas en el respeto a la ley y a los derechos humanos. Creo que en el Parlamento de Marruecos he encontrado justamente ese espíritu, esos objetivos, esas intenciones. Por ello, firmando este convenio, tendremos la posibilidad de intercambiar en materia de legislación experiencias de fortalecimiento de los parlamentos. Los parlamentos son clave en cualquier sociedad democrática. No puede haber una democracia sin un parlamento sólido, con autoridad y credibilidad. Vamos también a buscar que por esa vía nuestros países se acerquen más, que podamos conocer más a Marruecos y que Marruecos pueda conocer más nuestra región en Centroamérica y en nuestro país, El Salvador. Gracias. ¿Qué es lo que se acerquen? En español o en árabe? No, 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 no. La actividad que se acerquen con el Parlamento de Salvador se acerquen en el área de la actividad de la actividad que hemos logrado con la actividad de la actividad con la actividad de la actividad de los Estados Unidos y la actividad de la actividad de los Estados Unidos. Esta actividad, como la actividad de la actividad, es unக hacia la actividad de la actividad con la actividad de los Estados Unidos y Kundenhospitalas Y, por spoiler, que tiene el ac composition de la actividad donde se ha detido en la actividad del territorio de todo el dominio de Estados Unidos de Asia y se quiere envolver sobre la actividad de Europa y lo que se ha desarrollado en todo el sector deeply es un cambio que la actividad en el sentido del conocimiento de la situación de los ciudadanos. Y esto es muy eficiente. Ahora vamos a utilizar este conocimiento para cambiar los medios de comunicación eficiente. Gracias.